Hola que tal amigos de YouTube, mi nombre es Mocheles Garenes En esta ocasión me encantaría comentarles a ustedes un tanto de lo que en estos momentos se está viendo en las redes sociales de como en algunos otros puntos del país y en algunos otros puntos del planeta cada vez se están levantando más manifestaciones cada vez se está llegando a una lucha social cada vez más fuerte y vemos que en México existe solamente un muy pequeño grupo de gente interesada precisamente en que esta lucha social se dé de verdad yo siento que por parte de nosotros como pobladores, como ciudadanos de este país estamos todavía muy tibios, acobardados, temerosos por perder muy poco de lo que todavía tenemos que les aseguro que es muy poco en comparación de todo lo que se pudiera lograr da pena la verdad que haya muy poca participación de la gente ante estos temas de lo cual prácticamente pudiéramos hablar están terminando de saquear el país, no lo están apenas saqueando sería estúpido que apenas existe un saqueo, perdónenme yo creo que ya este saqueo se viene dando pudiéramos hablar incluso de hace 100 años aproximadamente se han hecho luchas sociales muy convenientes pero desgraciadamente muy mal llevadas porque a fin de cuentas no han dado el resultado que debieran de tener por la muy poca participación que ha habido de la gente y por la mucha manipulación que hay por detrás de muchos medios ejemplo podemos hablar que existe una gran manipulación por parte de las religiones existe una enorme manipulación por parte de las religiones más aparte existe una gran manipulación por parte de esos títeres que trabajan en la política haciendo creer a la gente que realmente van a trabajar para el pueblo y que realmente van a dejar un beneficio al pueblo claro está que no ha sucedido así pudiéramos analizar un tanto la historia y empezar a escarbar un poquito y podemos ver que en ningún momento ha sido así otros medios que utilizan para tener a México como un pueblo discúlpenme la palabra sé que se va a ir un poco fuerte pero muy pendejo es el fútbol son tanto los medios de comunicación hasta ahorita yo siento que los que más han podido participar en que esta lucha social se venga con mayor beneficio para nosotros como pobladores que somos son los medios de comunicación y los medios de comunicación en lugar de hacer su trabajo en el pueblo aunque a fin de cuentas como medios de comunicación que son también se mantienen del pueblo también comen del pueblo que de cierto modo les consume ¿de qué forma les consume? ellos se benefician a través de las ventas publicitarias si ellos no tuvieran ese ingreso de ventas publicitarias que obviamente llega a ustedes como consumidores como ciudadanos no existirían ejemplo como radio ni como televisoras ni como medios digitales ni como medios de comunicación entonces ellos siguen manteniendo el pueblo entonces ha sido otra gran parte de lo que es mantener embrutecido a una nación y más aparte pudiéramos hablar de otras situaciones ejemplo el alcohol, el cigarro, los vicios etc, etc, etc solamente puedo comentar hemos visto en algunos videos que hasta ahorita por ejemplo en Italia estoy viendo un video que en Italia la misma policía el mismo grupo de seguridad le da ahora sí prácticamente la espalda al gobierno porque se dan cuenta que también es un pueblo le dan la espalda al gobierno y se unen precisamente de donde provienen que es de su mismo pueblo yo siento que si en México sucediera algo parecido o similar no estaría sucediendo lo que en estos momentos está sucediendo que es prácticamente el saqué el mayor saqué que ha tenido la nación la venta de lo poquito que como país teníamos ya no lo tenemos afortunadamente o desafortunadamente ya no lo tenemos y dudo mucho que con esto exista un despertar de conciencia creo que realmente hasta que nos vean comiendo tierra o nos vean comiendo pasto pudieran algunos terminar de despertar pero bueno eso es solamente mi muy humilde opinión mi nombre es Moisés Desgarenes espero que este comentario este pensamiento que en estos momentos tengo yo pudiera hacer un muy pequeño eco en algunas personas que pudieran estar un tanto interesados en que este país sea un país de primer mundo porque tenemos todo para ser un país de primer mundo que estés muy bien te mando un saludo por favor comentarios con todo gusto comparte tu video si te interesó si te agrada el tema si hay algo que no te haya gustado también por favor haznoslo saber que estamos aquí contigo y un abrazo muy fuerte soy el sabio Escarín que estés muy bien hasta muy pronto que estés muy bien Gracias.